Nada menos que siete abogados que han tenido un extraordinario trabajo, tremendo, horrible en estos últimos años en México. Aquí está el abogado que se hizo cargo de la defensa de los trabajadores de Mexicana, Joaquín Ortega. Porfirio Martínez, que ha estado en todas las luchas de estos últimos 20 años, desde la lucha de los trabajadores de la Pascual. A Arturo Alcalde, que casi le gana en antigüedad en la guerra, desde la gran lucha de Spicer, cientos de conflictos laborales en defensa de los derechos de los trabajadores, han pasado por él. Talía, la actual abogada de Mireles, compañeros. González Ishmael, al que le tengo un tremendo aprecio, el hombre que destapó la cloaca del caso de los Bibriesca, ni más ni menos. Jorge Fernández, que entre sus muchas virtudes, es yucateco. Y nos conocemos desde la lucha del Charras, asesinado en Yucatán por el gobierno en los movimientos sindicales de los años 70 principios. Además, me ayudó a divorciarme de mi primer matrimonio, cosa fundamental. Y René, el más joven del grupo, que en estos últimos meses ha estado defendiendo presos políticos del Distrito Federal. Los llamamos uno por uno y les dijimos, vamos a contar las miserias de la legalidad mexicana y se pusieron recontentos, porque de tanto estar hablando con jueces, procuradores, funcionarios, están hasta la madre. Entonces, aquí no tienen que rendir cuentas más que a su conciencia y al público que nos acompañen. Les pedimos, cuenten historias de qué es ser abogado en México. Y eso es lo que vamos a oír ahora. Tenemos fácil, fácil, hora y media y hasta donde el cuerpo aguante. Y cedo la palabra a Joaquín Ortega. Muchas gracias. Es un horror ser abogado en México porque se supone que debemos defender nuestras causas conforme a la ley. Pero una ley es una norma que se aplica por igual a todos. Y cuando en cada ley se establece la imposibilidad de que eso suceda, cuando en cada ley se establece un régimen de privilegio y se rompe con esa igualdad, no hay ley. Hay un sistema legal de privilegios y ser abogados en estas condiciones no se enfrenta cuando estamos defendiendo una causa justa contra todos los privilegios. Tienen privilegio los bancos sobre los usuarios de la banca, los sindicatos corporativos sobre sus afiliados, los ejidos reconocidos contra los ejidatarios, las cámaras de comercio y de industria contra los comerciantes y los industriales, hasta las iglesias contra sus feligreses y contra sus integrantes. Y ahora, cuando empiecen a hablar mis compañeros, van a ver cómo en cada caso enfrentarse con un sistema de privilegios anula casi la posibilidad de defensa de los abogados para sus defendidos, de la ley para el pueblo y para un pueblo además deshecho, cuidadosamente atomizado precisamente por este sistema de privilegios. En México no existen las personas, la persona es el sujeto pleno de derechos y obligaciones. En México no es dueño de su persona un trabajador que para trabajar tiene que afiliarse a un sindicato y si se sale de él lo pueden expulsar. No tiene la propiedad sobre su persona un ejidatario que lo es porque nació por suerte en un lugar y está subordinado al régimen de propiedad ejidal, a la ley agraria y al privilegio que se establece sobre los organismos, a favor de los organismos políticos que son los ejidos y las confederaciones ejidales. No existe tampoco la libertad de un empresario, yo he sabido de empresarios medianos, pequeños, que se enfrentan a sus cámaras y perecen irrevisiblemente. ¿Y qué decimos de los usuarios de la banca o de los usuarios y contribuyentes, usuarios de servicios públicos y contribuyentes para los servicios públicos? La ley no existe. Y dicho esto, vamos a comenzar la truculenta, la horrible historia de ser abogado y yo creo que por cortesía y no solamente por eso, sino porque hoy es una de las causas que nos pueden más a todos. Ya nos presentaron una abogada que está defendiendo al jefe de las autodefensas, al fundador de las autodefensas en Michoacán y en cuya batalla lo que está en juego es la legítima defensa de la vida y la integridad de los seres humanos en este país. Así que yo le pido a Talía que empiece con esta historia de errores. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco mucho la invitación de Paco Ignacio y su equipo para esta charla y a mis compañeros de Tertulia. Como es Tertulia y no clase, yo empezaría por decirles que el colmo de ser abogado o abogada en México es ser autodefensa. Y yo soy autodefensa, porque he llegado a la conclusión como abogada que nada me gano con denunciar, que no confío para nada en los ministerios públicos y no sé si aquí hay alguien que se atreve a decirme que los ministerios públicos son confiables, que si les roban en su casa o les roban el coche o los secuestran o matan a alguien o violan a alguien, acudamos a las instituciones, para eso las tenemos. Vamos, vamos a poner la denuncia al ministerio público. Eso lo hice yo en un caso personal y lo hicieron miles de veces las autodefensas de Michoacán. Nunca avanzaron las averiguaciones y uno tiene que pagar las consecuencias de haberse atrevido a denunciar. Cuando yo tuve el primer fallo en mi contra como víctima, lo primero que dije cuando supe de la sentencia es yo me equivoqué, yo no debí denunciar, yo no debí ir al ministerio público, pero ¿cómo se me ocurrió? Yo debí ser autodefensa. Y como soy michoacana y era cuadernita de Mireles y de los demás, dije, de aquí soy. Hay que, dije, pues, es a tan casos. Eso pensé. Entonces, empiezo por decir que el horror comienza en que el colmo de un abogado en México es no tener la más mínima de las confianzas, la más mínima de las confianzas en las instituciones. Otro colmo, ahorita vamos a pasar, yo creo, a los casos prácticos, ¿verdad? Yo aquí espero poderles alcanzar a comentar dos, pero otro colmo de esto es que en las escuelas de derecho, todos los abogados allá presentes o aquí presentes, cuando nos dan la clase de introducción al estudio del derecho en primer año, que es una clase muy importante, a partir de ahí hasta que nos vamos de la universidad, nos hablan de las fuentes formales del derecho. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la costumbre? O sea, pero las fuentes formales, ¿en qué forma se da el derecho? Pues se llaman formales, la ley, la ley. Es más, los papás le dicen, ¿qué estudia tú? Oye, Italia, ¿qué estudia? ¿Derecho? No, ¿verdad? Dicen, estudia leyes, va a la escuela de leyes. Y la gente piensa que el derecho son leyes. Y el derecho, la ciencia jurídica es mucho más que leyes, mucho más. Entonces, un colmo de ser abogado en México es como choca la ley con las fuentes reales del derecho. Que las fuentes reales del derecho son los acontecimientos del hombre y la naturaleza, o la naturaleza, que dan origen a una norma jurídica. Hay un terremoto, como el del 85, es un hecho de la naturaleza, y tienen que surgir leyes para ver qué hacemos con los danificados, si se van a hacer nuevas viviendas, si se van a expropiar los predios. Las normas jurídicas nacen de la realidad. Cuando yo fui a la escuela no había derecho electoral, no lo impartían, ni había derecho ambiental. Hoy lo hay porque primero va la realidad y luego las leyes. Pero el problema de concepción, cuando uno va al Ministerio Público con el juez, es que todo es la ley, como si la ley fuera el derecho. Y el derecho es mucho más, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la recta razón, tiene que ver con la realidad. Y cuando la ley no se ajusta a la realidad de un pueblo, es injusta. Y cuando una ley es injusta y luego aparte ilegítima, pues no se debe obedecer. Entonces, ahí la dejo en que soy autodefensa y ahorita continuamos. ¿A quién le va el micrófono? Habrá el licenciado González Echmán. Gracias. En efecto, pues siempre la genialidad, la creatividad de Paco Ignacio nos convoca a hablar del horror de ser abogado. Es decir, en qué momento para nuestra conciencia, para nuestra intimidación, intimidad, mejor dicho, es el derecho, el ejercicio del derecho, una escena de horror, es un acontecimiento indeseable que nos provoca y que nos violenta y que nos agrede. Yo creo que en este concepto diríamos que los abogados, como ahora ya aquí se ha reseñado, pues tenemos muchas experiencias de horror. Esta que señaló Paco Ignacio, que me tocó como legislador, no someterme a una condición de robot de la Cámara de Diputados para ver si saco los tres años con los ingresos espléndidos y levantando la mano para lo necesario y seguir a ver si por allá me dan otro hueso y otro más y otro más. No, la verdad es que sentí la vocación de abogado cuando siendo legislador tengo conciencia de que la Cámara de Diputados y los órganos legislativos parecería que por su nombre sólo son hacedores de leyes, sólo tienen que producir leyes. Y este es un concepto limitado, esta es una noción muy corta de lo que es un órgano legislativo, porque en un Estado de Derecho las Cámaras son también órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ejercen, que aplican el derecho. Por eso es que se dan muchas cuestiones en donde los diputados y senadores tienen que enjuiciar a un funcionario público, a un servidor público de alto nivel con fuero para que pueda entonces someterse al orden jurídico y pueda ser juzgado al igual que cualquier ciudadano, puesto que estamos en una república y no hay ningún privilegio que haga que una persona por estar desempeñando un cargo público tiene una inmunidad, una posibilidad de inviolabilidad de su condición como servidor público. Esto es una corriente, esta es una mentira, esta es una falsedad que se corre mucho. Y yo me di a la tarea de ver hasta dónde podía llegar la Cámara de Diputados en el caso que se cimbró la nación cuando supimos que dos sujetos, como los Briviesca, que tenían una vida modesta y que en una ciudad de Celaya, de repente, así como un milagro, hacen fortunas inimaginables y empieza la gente del mismo entorno a preguntarse qué pasó y descubrimos finalmente que estos sujetos pues eran coyotes de Pemex para que se pudieran hacer contratos de grandes magnitudes con petróleos mexicanos. Y así fue como una empresa que hoy está en boga, que se llama Oceanografía, logró que estando descalificada porque tenía deudos fiscales, porque no cumplía con los contratos a Pemex, porque le costaba a Pemex mucho dinero y porque gran parte del atraso de Pemex tecnológico se debía al incumplimiento de este contratista, de repente la habilitó porque los hijos de Marta Zagumi, el hermano de Marta, su hermano Alberto, le dijo al director Muñoz Leos que era orden del presidente que le volviera a dar contratos a Oceanografía. Y así fue como esta empresa volvió a tener capacidad para disque trabajar para Pemex, pero en rigor estaba ordeñando a Pemex, estaba extrayendo de Pemex recursos porque le pagaban las obras que no cumplía y Pemex tenía que pagar el doble para que otros la hicieran. Esto se traslada incluso a este periodo que hoy vivimos, a este sexenio, porque Oceanografía, como ustedes saben, finalmente llegó al extremo de que ahora sí que entre gitanos se leyeron la buena fortuna, porque defraudó también no sólo a Pemex, sino al Banco Nacional de México, a Manamex o al Citigroup, como hoy se llama. De modo que vean ustedes hasta qué punto un aspecto que se origina en una violación crónica consuetudinaria de la ley, se traslada a un perjuicio público contra las finanzas, contra el patrimonio de todos y se vuelve una calamidad, porque finalmente hasta Pemex obedece gran parte de las condiciones que vive a ese tipo de maniobras, a ese tipo de acciones dentro de ella. Pero decía yo que dentro de la Cámara tratamos de impulsar la función jurisdiccional de la Cámara, y cuál fuese precisamente llevar a juicio al presidente, a Vicente Fox. Pero ve aquí el asombro, ya no me voy a extender mucho, que el artículo 108 de la Constitución dice que el presidente sólo puede ser enjuiciado por traiciones a la patria o graves delitos del orden común. Y pues esta es una aparente inmunidad que se convierte en impunidad, porque finalmente nunca se ha enjuiciado a un presidente de la República como en cualquier otro país democrático, republicano, se está haciendo. Y nada más voltemos la cara a Sudamérica e incluso a Norteamérica, donde los presidentes son enjuiciados. Pues aquí en México gozan de esa impunidad. Y claro, entra un partido y dice la interpretación de ese artículo es que el presidente es imposible o no es sujeto de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos ni de las leyes penales. Pero esta es una interpretación evidentemente miope y antirepublicana. Por más que intentamos hacer que el presidente fuera sujeto a juicio político, bueno, pues en las comisiones internas nos bloqueaban y se descalificaba nuestra instancia, nuestra promoción. Pero finalmente, y para terminar, les digo que en el caso de Fox, en el caso de los Brivies Casagún, pese a que probamos que defraudaron al IPAF, que se hicieron de bienes públicos por cantidades inimaginables, que tenían fortunas inexplicables, que se podían comprobar con todos los elementos, como nosotros llevamos volúmenes y tomos y tomos de escrituras públicas de su propiedad, de las subastas que hacía el IPAF, todo lo integramos perfectamente, una averiguación perfecta. La llevamos a la Procuraduría y la Procuraduría la tuvo integrándose, como se dice. Yo hago un poco la excepción, lo que nos comentaban hace un rato, hubo ministerios públicos ahí con conciencia y sentido patriótico que sí colaboraron en esa integración. Pues bien, ya que se integró la averiguación en los últimos días del sexenio de Fox, resulta que nos dan una conclusión de toda la averiguación y nos dice el entonces Procurador de la República que no ha lugar a procesar, a turnar a un juez, a consignar a un juez los delitos por los que pudo haber incurrido los Marta Sagum y los hijastros de Fox. Resulta que para sorpresa nuestra, y ya no es tan sorpresa, ustedes lo saben, el procurador de entonces se llamaba Daniel Cabeza de Vaca, firmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal contra los Briviesca, el hermano de Marta y contra Marta, el último día de diciembre, de noviembre, cuando le iba a entregar a otro usurpador, a Felipe Calderón, la estafeta de la Presidencia de la República. ¿Y saben dónde está Daniel Cabeza de Vaca? Váyanse de espaldas, es consejero de la Judicatura Federal. Bueno, esa es la tragedia de nuestra patria, esos son los horrores de ser abogado, pero no obstante, tenemos que sacar fuerza del derecho, tenemos que sacar fuerza de la fe, en que México puede ser un país próspero sin respeta, su Constitución y sus leyes primarias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, es una mesa de honor esta, por los compañeros y la compañera que está aquí. Yo quisiera referirme, hacer una diferenciación. Bueno, estamos hablando de un horror en un país lleno de horrores, este es un horror más como lo estamos viendo lamentablemente, cotidianamente con matanzas, con desapariciones, con todo esto que hay. No es lo mismo el horror para unos abogados que para otros, eso es muy importante. La ilegalidad que existe en México es un paraíso para algunos abogados. Los abogados que están dispuestos a actuar con la prebenda, que están defendiendo los grandes intereses políticos y económicos, abogados como los que acaba de mencionar Jesús ahorita, no los ministerios políticos que se portaron decentemente, sino el que ahora es consejero de la judicatura, etcétera, ellos se mueven perfectamente y crecen y fortalecen ese estado de ilegalidad que hay. El horror está para los abogados que, como dijo Joaquín al principio, se dedican a las causas populares o a defender personas, algunas organizaciones que no tienen o que están en contra, que están defendiendo su interés en contra de los grandes intereses políticos y económicos. Entonces, el horror se diferencia. Yo diría, para estos abogados, bueno, hay un sector de abogados también, que se mueve, digamos, medianamente, medianamente que a veces se horroriza de cómo están las cosas, luego contemporaneiza con las cosas, en fin. Yo diría que para el sector de abogados que pretende que la legalidad, como dijo Jesús, que el Estado de Derecho puede existir en México, que no existe, que puede existir en México, yo diría, la madre de todos los horrores es la ilegalidad, la madre de todos los horrores es el no respeto a la ley. Y esa matriz del horror da para pequeños horrores. Voy a comentar uno o dos de ellos. Uno es el horror al que nos enfrentamos cuando tratamos con gente que está violando cotidianamente la ley y nos echa un discurso de la legalidad. Siempre me acuerdo mucho que cuando litigábamos, yo le preguntaba a algunos compañeros, entre ellos a Arturo, decía, bueno, estas personas, ¿será que están locas? Es decir, ¿que tienen una disociación de la realidad? ¿O será que son unos grandes cínicos? La verdad que hasta ahorita, en algunos casos está claro que están locos, en otros casos que son unos grandes cínicos, pero hay una capa en la que no sabemos. Es impresionante cómo dicen, estamos ejerciendo el derecho y vamos a resolver conforme a derecho. Entonces, se puede mostrar cualquier cosa cuando dicen que van a resolver conforme a derecho. Bueno, como Paco sugirió anécdotas, voy a comentar una anécdota que en principio no es de abogados, pero que tiene que ver con la enseñanza de derecho y con muchos autores, con lo que decía Talía, con cómo se maneja el derecho en las escuelas, dicen que durante, sobre todo la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes estaban haciendo mucho daño a los convoyes aliados en el Atlántico Norte. Entonces, el almirantazgo británico y la gente de Estados Unidos estaban muy preocupados y oyeron la opinión de un científico que dijo, lo que podemos hacer es calentar el agua del Atlántico, ponerla a grado de ebullición y eso va a hacer que los submarinos salgan a flote y una vez que salgan a flote, entonces nuestros destructores los van a hundir. Físicamente, era impecable el razonamiento. Dicieron, sí, pero ¿cómo vamos a hacer para calentar toda esa masa de agua? No se preocupó por la ecología, ciertamente. ¿Cómo lo vamos a hacer para calentar? Ah, no sé. Ese es un problema estrictamente técnico. No es mi bronca. Cuando uno oye un discurso de un autor que dice, la Constitución dice tal cosa y en tal parte y en tal capítulo y en tal... y dicen autores que hacen una explicación minuciosa. Me acuerdo mucho de muchos compañeros que han dicho, sí, pero eso no se aplica. Ah, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Eso es un problema cultural, como dijo Peña en esta época. Entonces, eso es un problema cultural, pero es un problema que acredita ciertamente la inexistencia del Estado de Derecho en México. Esto es sumamente grave. Y yo termino diciendo, retomando lo que decía Jesús. Cotidianamente nos encontramos con eso. Sin embargo, a pesar de que hay veces que decimos ya no se puede más, está en este camino, hay que seguir por ese camino. O cuando menos, ese es un camino que hay que seguir. Hemos sostenido en algunas reuniones, desde hace tiempo y más en este momento, la aplicación de la Constitución. Bueno, hago un paréntesis. La Constitución ha sido cambiada en cosas muy importantes como la cuestión energética. Pero cuando menos, de todas maneras, la aplicación de derechos elementales en la Constitución, tanto individuales como colectivos, en México, ahorita, pelear por eso es ser prácticamente revolucionario. Es estar, pelear por la legalidad, es ciertamente pelear por el cambio, porque estamos viviendo en la más absoluta ilegalidad. Gracias. Buenas tardes. Yo primero, muy agradecido por estar aquí en esta importante tertulia. Para mí es una gran emoción y un gran honor compartir con mis compañeros abogados y abogada. Miren, yo quiero comentarles tres horrores. El primero lo considero parte del sistema, el Estado de Derecho o de Chueco, el sistema político que vivimos. Porque pienso que los gobiernos de todos los colores, los partidos, la gran mayoría de legisladores, aquí hay un ex legislador que es una excepción, pero la gran mayoría de los legisladores e inclusive movimientos sociales, organizaciones civiles que están luchando por un cambio, todos tienden a aventarle la papa caliente a la jurisdicción, a los jueces. Todos. O sea, que quieren todo ese cuerpo político que los problemas se judicialicen y se resuelvan en los tribunales. Por supuesto que estoy generalizando, hay excepciones, pero es una tendencia que todo se resuelva en la Suprema Corte, en los tribunales federales, ahora está de moda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces todo que se vaya para allá. Y eso no es posible. Hace un momento Talía nos decía el derecho es mucho más, pero mucho más que las leyes. Y por lo tanto, no se puede aplicar el Código Penal a más de 100 millones de mexicanos para que haya orden en el país. Eso es imposible. Ese no es un planteamiento de un sistema jurídico. Entonces, es un colmo que padecemos quienes nos toca estar litigando o en caso de legislador y en algún tiempo, en algunos años de mi experiencia profesional, he participado también como asesor en el Poder Legislativo y quienes participan como Jorge en el Poder Judicial, bueno, nos echan la bolita, la papa caliente y tenemos que resolver problemas que debería de resolver un gobierno con legitimidad, con autoridad moral, gobiernos que no existen. Hoy, tristemente, aquí es un pequeño paréntesis, pero que no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en estos momentos en Ayotzinapan, cuando venía para acá, que aparentemente los medios están haciendo un alarde ahí muy negativo de que normalistas están incendiando y atacando los poderes en Guerrero, las oficinas gubernamentales y dicen que eso es gravísimo y no hacen un solo comentario de las 43 desapariciones. Entonces, eso es gravísimo porque en el estado de ilegalidad nos enfrentamos a cada barbaridad y que van a tener que haber un grupo de abogados que quieran defender esa situación, que quieran defender a los normalistas y se van a enfrentar cada vez más los abogados nos vamos a enfrentar a eso. Al margen de que nos hagamos autodefensas o no, cada vez va a haber más abogados que tengamos que resolver esos problemas en el foro, en los tribunales y eso no va a alcanzar, no se va a poder. La segunda cuestión que quiero comentarles es que en esta tendencia de echarle la bolita a los tribunales en todo el continente americano y en gran parte del mundo se ha venido aprobando unas leyes que permiten actualmente que un pequeño grupo de personas represente a un gran grupo de personas sin ser nombrados, sin necesidad de que alguien los nombre. Este tipo de juicios se llaman acciones colectivas en México y son unas demandas que promueven derechos colectivos. México fue el último país o prácticamente el último país del continente americano en tener estas leyes. Entonces, aquí va un horror más porque casi casi me voy a contradecir, voy a decir que ahora sí hay que agarrar estas leyes y aprovechar y tratar de resolver los problemas desde el foro. Tuve la oportunidad que los compañeros de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País me invitaran a trabajar con ellos la posibilidad de hacer una demanda colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico. Estuvimos trabajando durante seis meses y haciendo una estrategia jurídica de fondo casi casi cómo vamos a calentar el mar casi casi con dónde podemos pegarle dónde no tienen pruebas las empresas transnacionales y el gobierno para que podamos defender a nuestro maíz nativo. Durante seis meses con científicos estuvimos trabajando y una noche antes de la fecha para presentar la demanda estábamos tratando de evitar una nueva reforma que casi daba marcha atrás en algunos puntos de las acciones colectivas en el último día para presentarla en la madrugada estábamos realizando la última parte de la demanda que era solicitarle al juez que detuviera la siembra de transgénicos en lo que llevamos a cabo el juicio es decir una medida cautelar y pues estamos llenando los requisitos ya teníamos la gran estrategia jurídica y resulta que los requisitos dice notificar al demandado ¿qué significa eso? avisarle a las empresas transnacionales a Monsanto a Pioneer a Singenta avisarle antes y avisarle al gobierno antes cuando domicilios de las empresas no estaban en la Ciudad de México entonces eso ya sabemos los abogados que nos va a tardar un buen rato avisarles y mientras estos se van a apurar y van a autorizar 10 millones de hectáreas que estaban solicitadas en ese momento y leímos la ley para arriba y leímos la ley para abajo y no había forma y dijimos bueno vamos a pensar que esto es un amparo y pedimos una especie de suspensión provisional pero no es un amparo es una demanda colectiva entonces acudimos a los tratados internacionales y dijimos juez aunque la ley diga esto hazlo de la otra forma el juez inmediatamente nos desechó la demanda no por esto sino porque no adjuntamos copias certificadas apelamos fuimos con el magistrado bueno él le tocó en turno Jaime Manuel Marroquín Saleta que es una excepción muy honrosa excepción revisó y no le puedes desechar por copias certificadas en todo caso requierele que presente copias certificadas y te instruyo a que resuelvas sobre la medida cautelar cuando tú regresas a un juzgado federal con una apelación ganada pues ya ahora sí aunque vayas en tenis te reciben mejor porque ya les ganaste una apelación entonces pues que el juez se avienta la puntada y dice suspendo toda la siembra de maíz transgénico en todo el país indefinidamente hasta que se resuelva este juicio esta semana esta semana vamos a cumplir un año y un mes con esta suspensión solamente una noche y ahí va mi tercer horror una noche dormimos sin protección porque el mismo juez se fue de vacaciones y una secretaria levantó la medida y dijo que no habíamos ratificado a la representante legal pues de todos nosotros porque todos consumimos maíz que no se había hecho un procedimiento ahí que marca la ley procedimiento que solicitamos por escrito y que ese mismo juzgado lo negó inmediatamente acudimos a algunas argucias o no sé cómo decirle llegué con el secretario que había hecho esta situación y le dije abogado el ex procurador del distrito federal Bernardo Batis quiere una suspensión para mañana sí como no licenciado mañana la tiene y al día siguiente estuvo así salió y llevamos 13 meses sin siembra de maíz transgénico cuando Paloma Paloma y Paco nos plantearon esta original idea de juntar a un grupo de abogados que realmente es muy honroso estar con ellos compartiendo esta original manera de dialogar con ustedes y nos habló del horror de ser abogado me llegó a la mente después de más de 40 años de estar trabajando como abogado de trabajadores muchos horrores horrores todos los días pensaba en la etapa juvenil en los últimos días en los conflictos gremiales y claro el tema de Guerrero la verdad nos ha venido a sembrar a todos es así como que uno dice ya cualquier cosa después de lo de Guerrero ya no puede haber horror mayor cuando un grupo de jóvenes son secuestrados a la luz del día cuando son policías los que lo hicieron y cuando todavía no sabemos ni siquiera dónde están eso frente a eso no hay horror que valga es prácticamente una especie de guerra de guerra que nos han declarado al pueblo pero ya en el ámbito concreto me ponía a reflexionar sobre cada uno de los puntos que tienen que ver con el derecho del trabajo y todo es un error en el fondo y México es calificado en el mundo como un horror de modelo laboral y ustedes pueden ir recorriendo desde el concepto de trabajador quien es trabajador el que presta un servicio un patrón que le paga un salario la mayor parte de la gente se empieza ya a subcontratar y a través del outsourcing ya no hay ni patrones ni trabajadores que es lo que reciben el salario el salario debería ser la fuente de nuestra felicidad de nuestra posibilidad de vivir con dignidad de tener futuro de darle a nuestros hijos lo mejor posible y nos damos cuenta que más del 60% de los trabajadores ganan menos de tres salarios mínimos es un horror ver que en la constitución nos digan que el salario mínimo debe ser lo suficiente para que una familia cubra sus necesidades básicas y confirmar en la realidad que son 60 pesos alrededor de 60 pesos diarios y que hay un buen número de personas que lo perciben es un horror ver en la carta magna que nos digan que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en el empleo y ver que la mayor parte de la gente no la tiene o que nos digan que tenemos el derecho a organizarnos con libertad en sindicatos y confirmar que solamente hay uno de cada 100 trabajadores en un sindicato democrático es un horror darnos cuenta que nos señala también en la constitución que hay un juez que va a resolver las controversias y para cualquier abogado es fundamental el que haya un árbitro un árbitro confiable que aplique la ley y darnos cuenta que las juntas de conciliación y arbitraje son designadas por los gobernadores por el ejecutivo federal y que responden a las consignas y que no tenemos en nuestro país árbitro alguno y que nuestro modelo laboral está siendo motivo de denuncia en las instancias internacionales particularmente en una reciente queja la 2694 que ha señalado que México es el peor ejemplo en el mundo en materia de derechos colectivos y frente a este escenario que se ve enriquecido claro con casos concretos todos los días esta semana ya que se hablaba de particularidades de una trabajadora que la corren por tener cáncer y que le ofrecen seis mil pesos y que el patrón señala que es lo máximo y que la defendió alguien de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del DF y que hizo una demanda mal hecha y que en la Junta la quisieron convencer de que aceptara y eso lo vivimos todos los días de tal manera que nos encontramos en una situación de indefensión pero quizá el mayor horror de todo esto es darnos cuenta que no estamos reaccionando debidamente frente a eso es darnos cuenta que no tenemos claridad y que vamos a tener un cambio en el sistema de justicia cuando se cambie realmente el sistema político en México que la fuente está en eso en que es un sistema que está construido precisamente para defender a los poderosos y para poder de alguna manera seguir sacando a los más débiles todo el jugo todos los recursos para que sigan enriqueciéndose unos cuantos y que el cambio de ese sistema pasa por el hecho de que los trabajadores la población tome conciencia de eso y vote como trabajador y piense como trabajador y que cuando nos aplican una medida como la que hemos sufrido el gobierno sepa que tiene consecuencias el problema es que no cree que tenga consecuencias piensa que nos pueden hacer lo que quieran y que después con unos cuantos kilos de cemento o con unos cuantos regalos van a lograr inducir nuestra manera de pensar de votar y de comportarnos es también un horror que no nos movilicemos que no participemos más en las marchas que no participemos más en la vida comunitaria y que finalmente no denunciemos todo este sistema de injusticia yo creo que como abogados efectivamente estamos viviendo constantemente horrores yo me temo que estamos cada vez peor hacía una comparación de 40 años atrás al tiempo actual y creo que en muchas cosas estamos peor porque uno pensaría que deberíamos ir mejorando que deberíamos ir mejorando el salario poco a poco con esfuerzos la capacidad organizativa la calidad de vida la democracia la transparencia pero no es así pareciera que vamos para atrás y yo diría que el punto es cómo convertir ese horror esa indignación ese agobio constante cómo convertirlo en organización real de la gente en indignación organizada para que las cosas cambien yo diría que ahí está la tarea en que no nos quedemos congelados frente al horror sino que lo convirtamos en una manera digamos distinta de responder para que las cosas cambien muchas gracias bueno pues yo en muchas cosas en la vida por fortuna he sido precoz y también en esto de los horrores me tocó no de abogado sino de estudiante de derecho yo por fortuna desde muy pequeño me gustó enterarme de qué pasaba más allá de la escuela y me decidí incorporar a un movimiento político independiente que encabezaban dos mexicanos extraordinarios como el ingeniero Everto Castillo y el dirigente ferrocarrilero Demetrio Vallejo entonces aprendí mucho de ellos aprendí muchas cosas también aprendí con ellos lo que era la constitución que no pude aprender en la universidad lo aprendí con ellos más adelante les platicaré por qué lo digo así con tanta firmeza y una de las experiencias que tuve uno de mis primeros horrores y ustedes van a ver si no fue un horror resulta que estábamos organizando el Partido Mexicano de los Trabajadores y junto con unos compañeros ferrocarrileros nos tocó ir al estado de Guanajuato cuando estaba la campaña entonces presidencial de José López Portillo y entonces llegamos a San Miguel de Allende y pues llegamos ya tarde ya estaba oscureciendo fuimos a buscar al presidente municipal para notificarle que íbamos a hacer una asamblea popular el domingo llegamos el viernes para preparar la asamblea y le llevamos la notificación al presidente municipal y a la entrada de la presidencia municipal estaba un tipo regordete y yo le pregunté por el presidente municipal y me dijo soy yo ah le digo qué bueno que lo encontramos mire le traemos esta notificación en términos del artículo sexto octavo noveno de la constitución queremos que usted tome nota de que vamos a hacer un acto político leyó la notificación y nos dijo aquí no se hace ninguna asamblea y aquí no se hace nada el único que puede hacer actos públicos aquí es el PRI entonces yo le dije no pero cómo es posible mire yo saqué mi constitución y le dije aquí dice la constitución esto y esto y esto me arrebató la constitución y me dijo qué constitución y qué la chingada y me la aventó al piso imagínense si no es un horror para un estudiante candoroso como yo bueno era era un estudiante candoroso que le aviente en la constitución un presidente municipal que protestó solemnemente guardar y hacer guardar la constitución y ese fue uno de mis primeros horrores yo estaba casi a la mitad de la carrera y me decidí a recoger mi librito y a defenderlo porque como han dicho los compañeros mis colegas y grandes amigos el problema el horror no es lo que dice la constitución no, ese no es el horror el horror es lo que hacen los que dicen que son políticos que tampoco son políticos vivimos en un sistema tan perverso que fíjense la democracia nos dicen que es ir a votar y elegir a los gobernantes esa no es la democracia el artículo tercero constitucional dice claramente que la democracia es un sistema de vida basado fundado en el constante mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo esa es la democracia y no nos dicen que la democracia es ir a votar claro nos hacen unos fraudes tremendos y entonces hay que esperar otros seis años para ver si ahora sí nos hacen el favor de respetar la democracia no hay otras cosas para llegar a la democracia que un poquito más adelante quiero comentar también porque me ha tocado con varios de los aquí presentes emprender luchas más allá de lo electoral más allá de las formalidades estrechas porque como dice bien la compañera abogada el derecho no es solamente la ley el derecho es más amplio que eso y hablaremos del 135 y el 136 de la constitución que son los artículos más importantes de la constitución y ahorita lo vamos a comentar pero les dejo esa experiencia esa anécdota y no me horroricé tanto porque miren aquí estoy gracias pues creo que coincidimos en el horror de los horrores para un abogado que es estar defendiendo una causa aislada esta condición en la que nos vemos obligados por tener que atender a un cliente o un grupo de clientes determinados muchas veces es lo que causa o la derrota o el cansancio o la fatiga o la deserción de nuestros propios compañeros pero que hace peleando aislado el grupo de los compañeros de Mexicana de Aviación porque no convoca al resto de la clase obrera o por lo menos de los sindicatos independientes a hacer algo aunque fue a chiquito hemos propuesto cosas hemos propuesto que los compañeros que son solidarios con nosotros esperen una hora después de la salida de su trabajo frente a su fuente de trabajo para demostrar que los compañeros de Mexicana de Aviación no están solos y no no lo logramos solicitamos por lo menos mensajes de solidaridad y no lo logramos y lo mismo que nosotros estamos peleando aislados están peleando aislados los compañeros autodefensas de Michoacán que no han logrado hermanar su movimiento a los demás movimientos de autodefensa como dijo la compañera Talía que son eso y como mi compañero afirma no es posible ni siquiera librar una batalla decente porque aunque el camino de la guerra decía José Martí está tapizado de papeles a los que nos dedicamos los abogados el camino de papeles no es la guerra es simplemente un camino y para que en México pueda existir un intento no digamos de derecho que para mí está completamente cerrado sino de justicia es necesario que los abogados dejemos de pelear causas aisladas ese es el peor de los horrores ver que nos están matando a cada uno en su sitio y por su cuenta y sin tener siquiera un mínimo rasgo de acción unida yo le agradezco mucho a Paco Ignacio que aquí nos ha unido a muchos que cada uno por su cuenta nos hemos estado jalando para su lado porque yo espero que ahora y a partir de este encuentro podamos empezar a marchar unidos que no nos asesinen compañeros que no nos asesinen compañeros como el Charras o como Julio Macosay que murió después de su huelga de hambre en una absoluta impotencia en un absoluto abandono que no nos dejen a los compañeros aislados como lo está haciendo toda la población del país frente a los autodefensas en Michoacán porque nadie hace nada en su sitio por apoyar esas batallas que no se quede nadie solo compañeros y así lograemos justicia al margen del derecho ya se está animando la cosa porque quiere uno ser políticamente correcta pero qué bueno que ya no vamos a ser políticamente correctos y en realidad nunca hemos ido ¿no? yo coincido con el licenciado González Esmal y con el magistrado Jorge Fernández que efectivamente tenemos que respetar la ley el derecho es mucho más que la ley pero la ley es un es un referente que nos sabe nos dice a qué atenernos todos es decir chuecas o derechas serían las reglas del juego y si se respetaran pues habríamos que jugar que sí debo hacer que no debo hacer y ese es el clásico ejemplo que ponemos todos y comentamos que los migrantes cuando hemos sido migrantes o demás nomás cruzamos la frontera y ya no tiramos basura en la calle porque ahí las reglas del juego están muy claras y si tiras basura en la calle o vas a exceso de velocidad vas a tener multas o vas a ir a la corte y tal en cambio pasas para acá y como sabes que no vas a tener consecuencias hacemos todo lo que se nos hace bien o mal o nos da igual no hay consecuencias como dice el licenciado alcalde así es agarrando la palabra aquí tomando la palabra a Joaquín yo quiero decir que lo más grave el horror más grave en México es no tener las reglas claras porque la regla clara debería ser nuestra constitución y todo aquel que defiende la constitución se vuelve revolucionario ¿no? como decía ahorita ya nos volvimos revolucionarios es un revolucionario porque defiende la constitución yo aquí defiendo mis autodefensas o nos defendemos los autodefensas pero en realidad los autodefensas es un ejército constitucionalista que alegan y alegan que se cumpla la constitución que alegan y alegan que se restablezca el estado de derecho y que alegan y alegan que por favor la policía haga su trabajo y que alegan y alegan y como nadie les hace caso ellos toman las armas para que vuelva la vigencia a su constitución vigencia que le quitó de facto un grupo de reaccionarios ahorita que el licenciado alcalde hable del artículo 135 y 136 ¿qué pasa cuando pierde vigencia nuestra constitución? porque un grupo de locos reaccionarios sean criminales políticos o las dos cosas porque aquí luchamos en las autodefensas contra el crimen organizado y contra el crimen desorganizado que es el gobierno ahorita ya no sabemos de cuál cuidarnos más si del organizado o del desorganizado ¿cómo es posible que en Michoacán vivamos el virreinato? ¿cuáles son las reglas claras? tenemos a un personaje que es poder ejecutivo legislativo y judicial así se reúne con los jueces y les dice la línea se reúne sin poca ni más vergüenza es un funcionario federal y se reúne cita a los jueces y magistrados de Michoacán y les dice la ley de extinción de dominio la ley de extinción de dominio se va a aplicar así a los templarios y así a los autodefensas y todos así al que no haga caso averiguación previa contra el magistrado fulano o contra sultano luego se va se mete a la sesión del poder legislativo del estado va al congreso del estado el día que Fausto Vallejo ese es un horror Fausto Vallejo puso en un tuit ya renuncié en los pinos frente al presidente Peña Nieto el gobernador de Michoacán renunció en los pinos frente al presidente Peña Nieto debió renunciar en el congreso de Michoacán pero mientras él renunciaba aquí con su jefe el virrey se metió a la sede del congreso del estado y propuso a Salvador Jara para gobernador los diputados de la oposición dijeron salgase de aquí usted no es diputado usted no tiene que proponer no pues pero ya les digo no miren aquí Jarita es buena onda voten por él y quien creen que votó por todo el PRI votó por él y es gobernador o sea no es posible que sucede entonces o sea el caso de las autodefensas ahora que se da lo de Ayotzinapa yo comentaba en el miércoles pasado en la marcha que hubo en solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa con los normalistas que cuando le platiqué a Mireles en el penal lo que había pasado en Ayotzinapa se le salen las lágrimas el doctor esas cosas le pegan mucho porque siempre que tiene que ver con fosas con jóvenes me empieza a contar cómo sacaban de las fosas ellos los autodefensas a los jóvenes muertos a los jóvenes quemados lo difícil que es entregar un cadáver a una madre o cuatro cadáveres a una sola madre en un día sus cuatro hijos muertos y calcinados pero dice el virrey no ha bajado la criminalidad en este día no hubo ninguna denuncia y dice Mireles no, no hubo denuncias pero hubo 40 velorios nomás que ya nadie denuncia ¿a quién denunciamos? ¿al pitufo? con el virrey de al lado ¿o a quién denunciamos? entonces fíjense qué terrible por eso voy a aprovechar para hacer un comercial que no sabía que el licenciado Joaquín Ortega me iba a ayudar pero sí me va a ayudar por ahí está Queta Elizabeth Galina José Pimentel no encontramos como decimos algo que se arrené todo el mundo quiere que todo se resuelva en los tribunales todo queremos que se resuelva en los tribunales yo a veces cuando he podido hablar con los ministros de la corte les digo pobres de ustedes con un ejecutivo tan ineficiente todas las bolas calientes les vienen a llegar a ustedes el ejecutivo el poder ejecutivo nos debió procurar justicia en Michoacán debió prevenir el delito del poder ejecutivo dependen las procuradurías del poder ejecutivo dependen las policías la prevención del delito y luego la investigación del poder ejecutivo y no logramos tener justicia de parte del poder ejecutivo del poder judicial no esperamos nada está el doctor Mireles con un autodeformal prisión absurdo también lo tuvo Hipólito Mora a mí cada rato me dicen abogada ¿qué espera usted del poder judicial? siempre me digo nada por eso soy autodefensa por eso apelo hoy a ustedes y como no hay acceso a la justicia en la parte que le toca al ejecutivo y no esperamos nada del poder judicial tocamos una puerta en el legislativo y como en todos lados hay gente buena y hay un grupo de senadores que nos ha cobijado de diferentes partidos para presentar la ley de amnistía fíjense nomás cómo le vamos a hacer para liberar a los autodefensas deben salir conforme a derecho en la apelación contra el auto de formal prisión así debería ser no deberían estar ahí si el poder ejecutivo cumpliera con su tarea pero hemos tenido que recurrir ahí les va un horror al legislativo para que saque a los autodefensas a 384 pero tenemos un chorro de activistas de Face como dice Joaquín Ortega yo mensajes de Face y tengo un chorro a las armas viva Mireles la orden general díganos dónde cuando quiera viva Mireles próximo presidente de la república viva Mireles cómo le puedo ayudar a la abogada nos puede juntar firmas no vuelven a aparecer no vuelven no digan si les decimos me podría ayudar con el camión para ir a ver a Mireles olvídense de eso no olvídense de eso firmas para la iniciativa de ley porque aunque ya la presentaron los senadores en el Senado como iniciativa y va ganando estamos cabildeando ahí como se hacen las cosas ahí tenemos que cabildear por favor por favor por favor y como además vienen tiempos electorales en Michoacán en el 2015 pues ahí nos andan firmando y en un susto los priistas con los de Ayotzinapa hasta nos firman en un susto pero tuvimos el valor atendidos a que era bien famoso Mireles de decir pero además la vamos a presentar como iniciativa ciudadana porque la ley chueca o derecha es la ley y ahora tenemos esa posibilidad y vamos bien lentos con las firmas así que por aquí anda Anqueta y los demás por favor por favor ayúdenos con las firmas es su firma la credencial del elector su firma ayúdenos el pueblo tiene que ayudar a liberar al pueblo no quieren balazos pues con la ley no que no es una iniciativa de ley que esa figura no la prevé ahora la constitución entonces no quieren a balazos no quieren con las leyes ¿qué hacemos? ese es el horror de ser abogado en México ese es el horror entonces fíjense bien no sigamos también con esa idea de todos los jueces todos los jueces hay otras etapas de los procesos legales o los procedimientos legales que son en otros poderes de la unión de los estados y de los municipios y sobre todo acordémonos porque ahorita con mucha atención voy a escuchar el 135 el 136 acordémonos que los dueños del país somos nosotros y que es nuestra obligación nuestra obligación y nuestro derecho pero también es nuestra obligación cumplir con la constitución y hacerla cumplir o qué porque no soy alcaldesa y juré cumplir la constitución ya no tengo por qué hacerla cumplir no, sí tengo por qué porque soy mexicana tengo que hacer cumplir la constitución entonces a los que nos quieran ayudar por ahí vamos a estar recabando las firmas también gracias bueno ahora que oía a Tania inmediatamente y Michoacán nuestro gran estado de Michoacán pues tuve que inmediatamente recurrir a la memoria y repasé casi gráficamente la experiencia que tuve cuando me recibí de abogado en la facultad de derecho de la Universidad Nacional y terminando pues la ceremonia y todo lo que ustedes conocen salí y en el espacio ahí en el lobby pues le dan unos abrazos y uno de ellos fue el abrazo de un queridísimo maestro el maestro Carrancay Rivas que me dijo pues yo creo que hoy ya eres licenciado en derecho espero que un día pueda ser abogado y le dije pero 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 que que parámetro que figura que ideal de abogado y me regaló la biografía de Vasco de Quiroga me dijo este fue un abogado llegó a México ya a los 62 años era había estudiado jurisprudencia precisamente en España como oidor de la audiencia en la colonia y se dio cuenta de que las condiciones de los indígenas y de los más débiles de la sociedad lejos de estar protegidas por las leyes que en España tenían vigencia en México estaban total o prácticamente derogadas prácticamente sin vigencia y empezó a hacer la labor de civilización el abogado en ese sentido civiliza en ese sentido defiende a la persona para que la persona sea para que la persona surja para que la persona dé a los demás el potencial de su propia riqueza inmediatamente y yo creo que sembró la semilla yo veo la semilla de Vasco de Quiroga en el surgimiento de este espíritu de la autodefensa de los michoacanos que desde la época precolombina no se doblegaron al poderío del imperio del centro siempre fue un pueblo rebelde un pueblo pueblo que no se dejó subordinar a los fuertes a los poderosos y luchó por su propia independencia y por sus propias decisiones yo creo que ese espíritu amalgamado con la civilización con el sentido libertario que sembró Vasco de Quiroga es el que está hoy haciendo resurgir ese nuevo pueblo que quiere ya no vivir esclavizado a los partidos políticos al centro a los presupuestos a los caciques a toda clase de encomenderos que están disponiendo de sus propias vidas de sus propios recursos quieren ser un pueblo que haga su propia historia inmediatamente también en este repasar histórico me viene naturalmente la figura de quien hace apenas unos días conmemorábamos en su 145 aniversario del nacimiento al gran Mahatma Gandhi el independizador de la India también abogado abogado que estudió en Inglaterra y que se fue a Sudáfrica a liberar contra la discriminación de su propio pueblo los indios y de los propios negros o negros africanos y fue un hombre que dice cuando sale de la universidad bueno me gustó mucho aquí el ambiente íbamos a cenas a convivios las togas y los birretes están muy bonitos pero no sé todavía lo que es ser un abogado hasta el momento en que trata de llegar a Sudáfrica para ejercer la profesión y es víctima de una discriminación lo sacan del tren y lo quieren someter a una revisión exhaustiva por ser un indio que iba a litigar a Sudáfrica y que era muy difícil que le reconocieran una licencia para hacerlo en ese momento nace el sentido y la vocación de abogado junto con todos los que en ese momento estaban en las mismas condiciones de relegados y discriminados y empezaron a luchar por eso por la liberación por la igualdad por el derecho porque el hombre sea siempre reconocido en su dignidad porque no haya posibilidades de que otro hombre someta y viole sus propios principios y su propia honorabilidad y así pues podemos repasar estas vidas de abogados que son nuestros ideales que son nuestros arquetipos y que quisiéramos algún día por lo menos parecernos aunque sea milimétricamente solo concluyo diciéndoles que en mi convicción personal la crisis de México incluso no es una crisis política la crisis de México es una crisis de derecho la crisis de México es que la impunidad prevalece para el poderoso y el castigo y la crueldad para el débil que no hay una igualdad entre los hombres que para la ley unos pueden ser o deben ser castigados por su condición social o socioeconómica y otros privilegiados pueden cometer toda clase de delitos e incluso privar de la vida al prójimo y jamás ser sometidos a la ley y jamás ser castigados con la privación de la libertad contra esa impunidad contra ese cáncer contra esa verdadera barbarie que se ha apoderado de los puestos públicos de decisión de nuestra patria es contra los que los michoacanos nos están dando el ejemplo de que debemos levantarnos y que debemos exigir que seamos respetados cada uno de nosotros y que la constitución esa gran constitución del 17 ya con esto concluyo esa gran proeza que logramos 62 mexicanos en dos meses crear la constitución más avanzada más progresista del mundo donde por primera vez se consagra en un cuerpo legislativo primario los derechos sociales esa constitución puede tener vigencia esa constitución puede prevalecer como lo decía Porfirio si nosotros empeñamos nuestra propia dignidad y nuestro propio derecho hacer que esta constitución sea la ley en México para todos por igual sin distinciones y sin discriminaciones muchas gracias ahorita que hablaba Jesús de Vasco de Quiroga me acordé que hace unas semanas estuvimos René y otras personas y yo en una reunión donde estuvo una compañera abogada que es experta en cuestiones indígenas hizo una referencia a una lengua indígena lamentablemente ni René ni yo nos acordamos de cuál lengua indígena era pero en la cual la forma de llamar al abogado en esa lengua indígena es el que miente por ti el que miente por ti curiosamente en el caso de los abogados que defienden en México causas populares la necesidad de mentir es muy poca es muy poca digo tal vez haya casos extremos en que haya que hacerlo pero pero normalmente con tener como referencia la legalidad no de manera ingenua sino como tenerla como referencia la la cobertura digamos es suficiente bueno suficiente ahorita voy a decir porque otra cosa que se necesita ahorita que también hacía Jesús la referencia a la constitución del 17 yo quería comentar algo que es que lo vemos todos los días pero que vale la pena razonarlo de manera general la constitución del 17 efectivamente instituyó derechos sociales importantes rescató derechos individuales que venían de la constitución anterior del 57 a la que reformó formalmente no es una constitución distinta en fin esos derechos bueno derechos derechos de la nación respecto a sus bienes como el caso del petróleo que está ahorita y así hizo la reforma para que la nación no tenga el dominio pleno sobre los bienes sino que lo tengan empresas privadas a través de a través de contratos o de concesiones entonces conforme avanzó el tiempo y primero una forma de capitalismo salvaje digamos y luego el neoliberalismo y tal se fueron apropiando de la situación ese orden jurídico mexicano empezó a ser desbaratado por la vía de la violación de los derechos de ese horror general de la violación de los derechos que si nos pusiéramos a hacer una recapitulación de eso nos haría para varias enciclopedias el paso siguiente fue la reforma o sea el orden jurídico mexicano que salió de la revolución ha sido transformado ha sido socavado ha sido destruido o está siendo destruido por la vía de la violación y por la vía de la reforma en materia agraria se puede ver se violaron los derechos de los campesinos mucho tiempo los ejidos y tal y luego se privatiza el ejido o se abre cuando menos la privatización es para el ejido en materia laboral pasa algo quizás menos drástico en el papel pero muy drástico en los hechos y luego viene la reforma de la ley laboral en materia de propiedad nacional lo que ocurre es que se va privatizando por la vía de los hechos algunos aspectos de la explotación petrolera y ahora viene una reforma constitucional muy profunda muy complicada que muchos sectores ahora están pretendiendo revertirla por la vía de la consulta popular que ojalá podamos hablar en algún momento de eso entonces tengamos en cuenta eso es muy importante el orden jurídico mexicano que tenía derechos muy importantes está siendo destruido por esas dos maneras otro comentario se ha hecho referencia con toda la razón del mundo a los movimientos sociales y a la ley los movimientos es muy difícil que un movimiento social triunfe exclusivamente por la vía de la legalidad por eso a eso me refería yo cuando cuando decía que no había que ser ingenuo creo que nadie de los que estamos aquí y posiblemente nadie de los que estamos acá lo sea en ese sentido en otros tal vez sí ningún movimiento social o será muy raro el movimiento social que por la vía de una demanda y de un juicio y tal pueda triunfar aunque tenga toda la razón legal hace falta el movimiento hace falta esa articulación entre la movilización social y la y la y la buena defensa jurídica dos comentarios más el estado de derecho como bien decía Thalía no es solamente bueno ella hablaba del derecho yo hablo del estado de derecho no es solamente la ley desde luego que no pero una parte imprescindible del estado de derecho es que la ley se cumpla hay otros factores hay otros factores de justicia sociales etcétera pero cuando no se cumple la ley no hay estado de derecho el estado de derecho lo que significa precisamente es que se viva en medio de una armonía jurídica digamos con un respeto a la legalidad que claro puede decir nunca se alcanza a la totalidad claro que no siempre había violaciones y siempre había corrupción pero cuando lo que predomina es la la violación y el no respeto a la ley lo que está viendo es que lo que está pasando es que no hay estado de derecho y finalmente alguna ventaja tendría que haber de ser abogado una ventaja que es muy importante es que detectamos lo que está pasando en lo inmediato es impresionante como en algunos casos hay grandes discursos de justicia y de tal y de repente la gente a veces hasta se lo cree pero si nos acercamos a lo que pasa en los tribunales ahí es donde se percibe la injusticia ahí es donde se percibe los casos específicos y la destrucción de la legalidad y del estado de derecho lamentablemente como decía Joaquín cada bien cada quien lo ve de manera aislada pues sí porque por definición los juicios se llevan de manera de manera aislada pero ojalá pudiéramos tener esa capacidad para establecer la comunicación y saber todo lo que está pasando en el sistema de justicia en el sistema de justicia en México es impresionante como en algunos casos aún gobiernos que se definen como de izquierda y que hacen toman algunas medidas de repente que apantallantes en como se dice en los contratos en la letra chiquita lo que están haciendo es socavar los derechos de la gente gracias dos comentarios y dos ejemplos primero pues si le entramos hay que unirnos le contesto aquí al licenciado Ortega que claro que sí nos unimos y le entramos díganos cómo y cuándo y órale le entramos el segundo comentario se suele pensar sobre todo al inicio de la carrera y en algunos círculos se suele pensar que ser abogado es decir un gran discurso por la justicia y bueno pues en México es sabido que no hay ese foro esa audiencia para decir un gran discurso y que te escuche un jurado ni siquiera en los juicios orales estos que están de moda tampoco hay jurado entonces para no alargar ese comentario del jurado solo les pido que vean la película de la vida loca donde el director muere es una gran película y hay un juicio oral ahí verán pero bueno volviendo al punto entonces ¿dónde queda esa oralidad ese discurso que se supone que deberían tener los abogados y lo que yo considero que hemos ido perdiendo los abogados es la capacidad de indignarnos como sabemos como estamos todos los días viendo las trampas de la ley del incumplimiento que no les importa la constitución que unos cuantos pesos hacen que funcionarios cambien se contradigan que hay impunidad que no nos hacen caso que el ministerio público no investiga o casi no investiga que es terrible o sea no investiga la reforma penal es reduccionista lo que voy a decir pero la reforma penal no sirve porque el ministerio público no va a investigar entonces si eso si no arreglamos la investigación criminal no vamos a arreglar nada entonces todos los días estamos en eso los abogados padeciendo estos horrores que hoy nos convocan y nos acostumbramos los abogados y yo pienso que la única manera de llamar a la movilización social que decía Jorge la única manera para los abogados hay otras formas pero para los abogados pienso que es indignarnos o sea que si se viola una cosita de la constitución que cayó en desuso a lo mejor como vasco de Quiroga no si así le hacía pero indignarnos van dos ejemplos uno que me sucedió y otro que quiero que suceda a ver si sucede el segundo primer ejemplo en 3 de mayo de 2013 me llaman por teléfono yo soy poblano y me llaman por teléfono que habían detenido que estaban desaparecidos tres jóvenes que nadie sabía donde estaban algunos eran del 132 otros eran de Morena estaban desaparecidos en Puebla fueron avanzando las diligencias total aparecen al día siguiente 28 horas después que estaban en la procuraduría al día siguiente el 5 de mayo los consignan nos vamos enterando por los medios que hicieron un evento en Facebook le dieron me gusta vamos a ir a hacer una manifestación contra Peña Nieto que va el 5 de mayo todos los 5 de mayo van allá a Puebla y los detuvieron porque iban a hacer una manifestación pacífica y porque los encontraron en Facebook pues llegamos al Cerezo de Cholula que ahorita también tiene otro caso ese Cerezo que ya también de ahí venimos y resulta que al llegar me comunican con el abogado que ya se estaba haciendo cargo y pues yo del librito así de la constitución pregunto oigan y ya calificó el juez la detención ya ratificó que haya sido porque no había orden de aprehensión eso ya lo sabíamos en ese momento todos y lo primero que tiene que ser un juez es que le llega la consignación con detenido y tiene que analizar si la detención fue constitucional o no y me dice el abogado no, eso no pasa aquí en Puebla yo le dije bueno no importa eso dice es constitucional ¿qué dice el juez? no, no, no eso no nos peleamos la familia los de un grupo los del otro los universitarios no pudimos reclamarle eso al juez al lunes tuve la fortuna que me dieran dos minutitos al aire con Carmen Aristegui sobre ese caso y denuncié lo de los cateos y en la tarde salieron pero lo que creo lo que creo que debemos hacer es indignarnos o sea si se viola una cosita todo el foro ahí del juzgado de Cholula juzgado penal todo mundo sabe que nunca se hace eso y ayer que estaba con los abogados de los detenidos de hace unos días estábamos platicando me dicen es que no son los jueces de Cholula licenciados son todos los de Puebla digo bueno hay que indignarnos porque en los de la zona arqueológica no sé si ya saben que detuvieron la semana pasada unos cuatro compañeros por defender la zona arqueológica de Cholula tampoco hay calificación de la detención de estos abogados entonces indignarnos yo creo que de esa manera los abogados podemos convocar un poquito a la ciudadanía que no cree en las instituciones que no cree en las leyes y que tampoco cree en nosotros entonces yo creo que si nos indignamos a lo mejor nos creen un poquito el segundo ejemplo más bien es una convocatoria y me inspiró ahorita a escuchar a Jorge sobre la reforma energética es realmente un atropello no sólo liberaron los contratos de utilidad que presumían por televisión sino los contratos de concesión o de licencia que les llaman y mixtos porque va a haber unos que mixtos sea más ganancia para las empresas pero quiero decirles que en un transitorio le pusieron algo así como que la Secretaría de Energía decidirá a quien le entrega el campo petrolero el pozo a una empresa privada o a Pemex conforme al mayor beneficio a la nación en materia de ingresos ¿qué quiere decir eso? que matemáticamente ya lo consulté con ingenieros con economistas con financieros de los mejorcitos del grupo Pemex Constitución del 17 hasta asesores de Pemex que están de este lado no hay manera de que una empresa privada le den mayor beneficio a la nación no hay manera y eso está en la reforma con una línea esa reforma desaparece necesitamos hacer una acción colectiva o un amparo contra la ronda 1 que ya anda por ahí y plantear esto e indignarnos porque ellos se equivocaron ¿por qué lo hicieron? por miedo a la consulta porque la consulta dice que no procede en materia de ingresos entonces le pusieron a toda la reforma energética la palabra ingresos por muchos lados porque le tenían miedo a la consulta todavía vamos a ver que resuelve la corte si hace o no la consulta pero al ponerle eso establecieron un error es un error de ellos una anomalía porque dice se le entregará a quien tenga a quien le otorgue más beneficio a México y una empresa privada no le va a entregar más beneficio porque se va a llevar la utilidad y Pemex la va a dejar aquí ya sea en el fondo ya sea en la empresa pública o ya sea en impuestos en donde sea pero ese dinero se va a quedar aquí esa es la diferencia y yo creo que deberíamos de indignarnos por esa línea e ir a un juicio para impedir la privatización gracias bueno creo que hay que decirlo también así con la alegría que ustedes notan no estamos amargados ni nos ponemos a llorar ante los horrores porque el horror del abogado tiene aparejado un honor y por eso nos entusiasmamos y como dice nuestro colega joven todavía nos indignamos pero vamos allá más allá de la indignación y tenemos que ser parte del colectivo nacional para defender lo nuestro me hubiera gustado comentar aquí algunas anécdotas también muy interesantes porque a mí me da mucha alegría contar lo que nos pasó cuando éramos jóvenes cuando a López Portillo en su casa en su mesa con sus guaruras me atreví a decirle yo tenía como 24 25 años me atreví a decirle que era un mentiroso porque nos mostraba un testimonio notarial para demostrar que Jorge Díaz Serrano no era socio de George Bush en la empresa Permargo que desde entonces se querían llevar el petróleo nosotros hicimos una campaña a nivel nacional que decía Pemex sí PUSA no y entonces ve entre los integrantes de la dirección política del PMT ve al más chamaco y me avienta el testimonio notarial si usted es abogado le digo sí ve ahí licenciado como dice que George Bush y Díaz Serrano no son socios yo lo leo mis colegas que estaban abogados al lado un poquito más granditos que yo nadie dice nada se quedan callados yo esperaba que ellos dijeran algo y yo digo pues yo le tengo que decir señor algo y le digo mire señor presidente aquí dice que el señor ingeniero Jorge Díaz Serrano no asistió a la asamblea de socios de la empresa Permar luego entonces si se nota la ausencia de alguien quiere decir que debía estar ahí como socio se puso verde el tipo amenazó a Berto Castillo y le dijo es su palabra contra la mía la del presidente de la república ya saben cómo son se agarran de la silla para sentirse fuertes y dice yo soy el presidente de la república entonces Berto con mucha dignidad y con mucho aplomo le contesta sí señor presidente pero usted va a dejar de ser presidente dentro de 11 meses y yo voy a ser ciudadano toda mi vida entonces nosotros nosotros los abogados que hemos decidido desde muy jóvenes creo todos defender a las mejores causas de nuestro pueblo creo que tenemos una gran responsabilidad ser congruentes con ese honor que nos ha tocado vivir y enfrentarnos a estos horrores pero tenemos que hacerlo de la manera más racional más inteligente entender que lo que viene no se va a defender en un tribunal que lo que viene no va a ser un acto de un selecto grupo de abogados lo que viene es la defensa del país y tiene que ser la acción de la soberanía nacional la soberanía nacional se llama pueblo esa es la soberanía nacional por eso yo dije hace un momento tenemos que acudir tenemos que acudir a lo que dice ese librito que yo cada vez con más entusiasmo lo guardo y lo defiendo aunque me lo avienten los déspotas al piso ¿por qué? porque la constitución no es una ley la constitución no es una ley la constitución es un legado la constitución nos ha costado sangre esfuerzo sacrificio de millones de mexicanos desde hace 500 años no es un no es un librito que nos trajeron de de regalo de Harvard o unos iluminados abogados no es el resultado de la lucha de nuestro pueblo lo tenemos que entender así lean lo que dice el artículo 27 constitucional para que vean cómo está ahí nuestra historia el artículo 27 constitucional dice que sobre el interés privado debe estar el interés colectivo y dice que a la propiedad privada se le podrá imponer en todo tiempo las modalidades que dicta el interés público contrario a lo que hacen estos sinvergüenzas que nos gobiernan imponen a la propiedad pública como la industria petrolera los intereses privados pero también tenemos que ser un poquito más despiertos el debate lo ganan estos no solamente con dinero lo ganan convenciéndonos a los que nos oponemos vamos a hacer una consulta para ver si nos vamos a hacer una una campaña para que nos consulten si queremos que nos roben o no 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 hay que defenderlo no hay que pedir que nos consulten los que no nos van a querer consultar porque además y ahí viene el 135 el 135 establece que la constitución solamente puede ser adicionada o reformada y qué quiere decir adicionar pues agregar algo que le falta y qué quiere decir reformar no es cualquier cambio reforma es darle nueva forma por eso es reforma si no diría que el poder legislativo puede cambiar la constitución no dice reformar y para que quede muy claro que la reforma no significa cambio sustancial si lean el 136 el 136 dice que si se impone un gobierno contrario a los principios de la constitución si el pueblo de méxico tan luego como recobre su libertad hará que la constitución se cumpla lo que decían aquí los compañeros pero tiene que ser el pueblo esto no se va a ganar en un juzgado esto no se va a ganar en la corte la corte ya avaló los cambios indebidos que hicieron los legisladores federales y locales entonces esto lo tiene que defender el pueblo tenemos que organizarnos para eso es la tarea que viene no nos podemos engañar aquí hay que hacer más que manifestaciones y más que desplegados y más que cartas hay que organizarnos lugar por lugar pueblo por pueblo región por región hay que organizarnos somos los dueños de este país tenemos que defenderlo porque si no no vamos a tener cara para ver de frente a nuestros hijos y a nuestros nietos y este país nos lo defendieron los anteriores nosotros tenemos que defenderlo ahora nos tocó la peor tarea la más difícil ni modo compañeros nosotros nosotros nos enfrentamos a los horrores con honor así todos nos tenemos que enfrentar al horror de tener traidores de tener decía Berto Castillo los primeros extranjeros que nos gobiernan los primeros extranjeros nacidos en México porque esos son extranjeros el que defiende el interés del extranjero es extranjero porque así como hay extranjeros que nacen en México también hay mexicanos que nacen que nacen en el extranjero como mi amigo Paco Ignacio Tay como como el batallón de San Patricio que vinieron con el ejército gringo y cuando vieron el horror de esa guerra injusta se pusieron del lado de los mexicanos esos son soldados mexicanos el batallón de San Patricio y así tenemos que ser nosotros ponernos a la altura de las circunstancias defender la constitución porque es el legado de nuestros mexicanos anteriores no tenemos alternativa lo tenemos que hacer y es un honor frente al horror que estamos viviendo muchas gracias bueno compañeros ya para concluir creo que podríamos pasar aquí horas escuchando a los seis abogados y les aseguro que cada minuto estarían contándonos anécdotas historias de este país que se han vivido y que se ha sufrido en todas las regiones del país creo que a manera de conclusión quizá una de ellas es que el peor horror como se ha señalado es que perdamos nuestra capacidad de indignación es que agachemos la cabeza es que sintamos que no se puede hacer nada que pensemos que es imposible que haya otro México otro tipo de justicia otro tipo de distribución otro tipo de seguridad otro tipo de calidad de vida creo que efectivamente la indignación hay que convertirla en organización y la organización es muy amplia no podemos decir que haya una sola respuesta si nosotros nos ponemos a recorrer las regiones del país es impresionante pero hay toda una respuesta brutal que se conoce poco algunos no tienen medios de comunicación pero están luchando en los barrios están luchando en las colonias están luchando en el campo están luchando en el sector indígena están luchando los trabajadores de la frontera las mujeres hay muchas formas de lucha el chiste es cómo efectivamente hay que irles dando espacio de coordinación para convertirla en objetivos comunes hay muchas tareas lo importante está que en efecto nos convenzamos de que hay esperanzas yo cuando oigo por ejemplo a los jóvenes abogados me da a mí realmente alegría optimismo porque sé que hay jóvenes que están entrándole colectivos de abogados que hacen lo que llaman ellos el litigio estratégico jóvenes que ven otra manera las cosas no están realmente digamos tan quizá agobiados como estamos algunos de más edad que hemos sentido más el rigor de todas estas digamos inoperancias del derecho yo diría que con ese espíritu de irnos coordinando lo mejor posible hay muchas tareas cotidianas hay movilizaciones tenemos aquí el día 26 una movilización en el Zócalo también con objeto de participar alrededor del tema petrolero que se está convocando tenemos movilizaciones relacionadas con el tema de Guerrero tenemos movilizaciones relacionadas con el tema laboral próximamente hay un recuento muy importante del sector atento de un sindicato charro contra el telefonista cada uno de nosotros hablaría de agendas concretas que se están presentando en el futuro lo importante es participar en esos procesos y efectivamente convencernos de que es absolutamente posible cambiar las cosas si este pueblo efectivamente se digamos enardece y convierte ese coraje en acción cotidiana yo diría que con ese espíritu solidario con ese convencimiento podemos pensar que es posible cambiar este mundo muchas gracias me informan y les transmito que en estas últimas horas algunas escuelas de la universidad están votando un paro de 24 o 48 horas de solidaridad con Ayotzinapa y los estudiantes del poli no quisiera en mi calidad de cerrador de mesas redondas y de debates no quisiera dejar pasar la oportunidad de decirle que mi primer contacto con la legalidad mexicana fue escuchar al juez Fernández MacGregor en el acto de formar prisión de los estudiantes del 68 que dictaminaba prisión para un estudiante acusándolo de haber quemado un tranvía el único problema es que el día y la hora en que lo acusaban de haber quemado el tranvía ese estudiante estaba en una asamblea con dos mil doscientos estudiantes de su facultad primero segundo que la esquina donde quemó el tranvía estaba formada por dos calles que no hacen esquina y tercera que ninguna de esas dos calles pasaban tranvías y fue condenado en 1968 por eso quizá admiro más a los abogados porque pelean en el terreno de lo imposible la legalidad mexicana es un basurero pero al mismo tiempo es una lucha que hay que darle porque forma parte de un conjunto lo que sería terrible es pensar que ustedes están solos cada vez que entran en un conflicto legal van a una corte discuten intimidan a un policía en alfabeta se pelean con un presidente municipal que escupe la constitución no están solos estamos todos con ellos forman parte de una lucha colectiva en que este es un espacio de combate que también hay que dar sobre todo por la fuerza de la denuncia una última reflexión podemos estar de acuerdo en algunas cosas en divergencia en otras pero en lo que todos estamos de acuerdo es que es una sola lucha la lucha por democratizar este país la lucha por parar el proyecto neoliberal la lucha por parar el proyecto autoritario la lucha por la libertad de todos los presos políticos y en eso estamos todos de acuerdo entonces pospongamos las divergencias y pongamos por delante la unidad muchas gracias compañeros gracias